18 minutos del primer tiempo, hay tiro libre, lo van tocando sobre el sector derecho, vino para el vecino, se va quedando con ella, vecino, vecino, le pega hacia adentro, entregó para Jiménez, vamos, vamos, va buscando el guay, toca marca, robando Ángel Romero, derivo para vecino, para 2,8, se va quedando con ella, le pega hacia adentro, vino para Rodrigo Bentancur, quiere girar, Bentancur se va quedando con ella, le pega más atrás para que le tenga Jiménez, Jiménez que entrega para de Carrascaeta, 18 minutos y medio, primer tiempo, placar cerrado en el Tom Santos de Río de Janeiro, en esta Copa América que sentimos, vivimos, palpitamos en Radio Nacional, vino para Bentancur, le va sacando, le pega más atrás para Jiménez, Jiménez para que la tenga, otra vez vecino, va cruzando raza central del campo, volcado sobre el sector derecho, está atacando a Uruguay, y le pega largo y va a Cavani, y va a Cavani, y allá va el matador, se va a quedar con ella, Cavani tocó hacia atrás, va para Vinia, va a tocar hacia adentro, entregó para Nande, marca el fondo guaraní, la va sacando al derecha, y hay falta ahora, dice, el árbitro central para Paraguay, y lo marcan, queda sentido sobre el sector derecho, y va a dar el penal Rafael Klaus, la verdad, no le entendí la señal. Sí, para mí es penal, lo agarra atrás, le pega de atrás, mejor dicho, cuando Nandes va a recepcionar, ahora, lo dijo tan calmo Klaus, que nadie entendía que era lo que estaba pasando, es penal, está bien cobrado, para mí, le pegan de atrás a Nathan Nandes. Bien, demoró, para mí una eternidad del árbitro. Bien cobrado, pero nunca señaló el punto penal. Para mí no marcó el brasileño el punto penal. No, señalaba, yo por lo menos a través de la imagen, y creo que los jugadores también, señalaba donde estaba caído el jugador uruguayo, que el penal es claro, porque le comete de atrás, lo empuja, lo enviste, y está bien cobrado, con toda calma, como es el juego de Uruguay, el árbitro señaló una posición que no parecía ser el punto penal, está marcado, y creo que Uruguay tiene una muy buena oportunidad de inclinar definitivamente el partido a su favor. Bien, va a ser penal para Uruguay. Para mí se demoró una eternidad, Klaus, y nunca marca el punto penal. Cuando lo veo, Klaus, que cambia la cámara, pensé que iba, sinceramente, contra Nandes. ¿Sabés cuándo me doy cuenta? Cuando el paraguayo se queja. Cuando el jugador de Paraguay se queja, es ahí que me doy cuenta que lo que había cobrado era penal. Viene ahí penal, y va a rematar el matador Cavani. Arco que sería el de la Amtran en el Centenario. Estamos en 20 minutos del primer tiempo. Le va a pegar el matador Cavani, se mueve Anthony Silva en el arco. 20 minutos y medio. Atención, país. Va a rematar Cavani, que toma larga carrera. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, el matador Cavani, le pegó fuerte contra el vertical derecho. Volvió a la zurda Anthony Silva, quedó juntando papelito. Y el matador Cavani, que lo andaban buscando, matador. Uruguay 1, Paraguay 0. Fútbol a la zurda Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bien cobrado el penal y muy bien ejecutado por Cavani. Creo que pone justicia en el marcador. Uruguay había tenido más chances, estaba jugando mejor. Y si bien reaccionaba Paraguay, era más el conjunto uruguayo. Ahora se inclina el partido a favor de Uruguay. En este juego casi de ajedrez en la mitad de la cancha, con muchísimas piezas entrelazadas. Decíamos, ahí empieza a jugarse y a ganarse el partido. Y Uruguay lo estaba haciendo bien. Y Uruguay se quedaba con más parte del territorio hasta que llegó esta jugada. Penal bien cobrado, excelente. Naita Hernández ahí buscando la posibilidad de conexión dentro del área. Excelente como lo remató Edinson Cavani. Fuerte y al medio para asegurar. Arriba 1 a 0 Uruguay. Arriba 1 a 0 Uruguay. Arriba 1 a 0 Uruguay.